¡Campecino de mi tierra! ¡Este homenaje es para ti! Saludos cariñosos para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que gracias a ellos, los agricultores tienen el apoyo en asistencia técnica para mejorar sus cultivos. ¡Campecino de mi tierra! ¡Este homenaje es para ti! Buenos días, campesino, que trabajas con esmero, sacando bien las cosechas para abastecer tu pueblo. Siéntete bien orgulloso de vivir allá en el campo, ordeñando las vaquitas y engordando los chanchos. Yo no sé qué pasaría si tú abandonas el campo, el pueblo se moriría sin tener ni qué comer, porque tú eres quien trabaja, pa' poderlo abastecer, porque tú eres quien trabaja, pa' poderlo abastecer. Un saludo a todos los agricultores y trabajadores de la cadena alimentaria de las Américas. Yo que vivo en la ciudad, no sabes cuánto añoro, el vivir allá en el campo, disfrutando su olor. No se te ocurra venir a vivir en la ciudad, aguantar necesidades que tú no sufres allá, como el no tener agüita. Para poderte bañar, como el no tener agüita, para poderte bañar. Los hermanos Carrión, te rendimos homenaje, agricultor de mi patria. A todos los que gobiernan, yo les pido con esmero, no abandone al campesino, que trabaja con empeño, para sacar su cosecha. Y abastecerá su pueblo, para sacar su cosecha, y abastecerá su pueblo. Arreglen sus carreteras, y subsidien sus cultivos, para que entonces los campos, se vuelvan más productivos, para que entonces los campos, se vuelvan más productivos, para que entonces los campos, se vuelvan más productivos. A todos los que gobiernan, yo les pido con esmero, no abandone al campesino, que trabaja con empeño, para sacar su cosecha. Y abastecerá su pueblo, para sacar su cosecha, y abastecerá su pueblo. Arreglen sus carreteras, y subsidien sus cultivos, para que entonces los campos, se vuelvan más productivos, para que entonces los campos, se vuelvan más productivos, para que entonces los campos, se vuelvan más productivos.